La Agencia Europea del Medicamento ha explicado que Novo está en condiciones de hacer una recomendación en firme de usar la tercera dosis de Pfizer porque tiene que seguir analizando datos. De momento pueden avalarlo como seguro, que es lo que hizo ayer su comité de expertos en medicina humana. No podemos hacer como otras veces dicen cuando lo consideramos absolutamente necesario porque tenemos que seguir estudiándolo. Tampoco podemos especificar, dicen, cómo hay que usar esa vacuna de Pfizer ni a qué grupos de edad hay que ponérsela o cuándo. Por eso lo dejan abierto y dejan la decisión en manos de los países. Son conscientes, dicen, que hay ya 10 estados miembros que están usando la tercera dosis y además cada uno tiene unas recomendaciones distintas. Más adelante aseguran que van a tratar de alinear esas políticas de vacunación con la tercera dosis cuando sean capaces de especificar cuál debe ser su uso. De momento lo que sí que confirman es que esa dosis de refuerzo a los seis meses aumenta los niveles de anticuerpos y lo hace al mismo nivel o incluso superior a los que se generan tras la segunda vacuna. Y que no han observado que esto sea distinto según las franjas de edad. Están estudiando además la posibilidad de autorizar una segunda dosis de Janssen y también la renovación de las autorizaciones comerciales provisionales que fueron las que recibieron, recordemos, todas las vacunas en el mercado. Las irán renovando y en su momento, cuando puedan, las convertirán en autorizaciones definitivas.